que tal ya estamos aquí de nueva cuenta con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de eso que nos gusta tanto el fútbol y vamonos con lo bueno que tuvo la semana Omiguan salve fratribu le damos los déboles a estos que son los últimos partidos, la penúltima jornada de la Liga MX y dentro de lo bueno tenemos Cruz Azul sigue manteniendo el paso y ya aseguró el primer lugar de este torneo, Guardianes 2021 ya nadie le quita el primer lugar y bueno pues ahora viene lo bueno a ver que realmente pueda ser lo válido en la liguilla pero bueno, eso es el Cruz Azul es lo bueno de esta semana junto con Guadalajara las chivas que ganaron de tres partidos que tuvieron la semana que realmente veíamos con pocas posibilidades digo, el de Tijuana tal vez pero visitar al Monterrey en el colo gigante de acero y recibir luego el clásico con el Atlas que bueno, el Atlas ya que les digo pero en fin, las chivas las chivas hicieron lo suyo ganaron los tres partidos y están metidos en la zona de reclasificación la verdad que pues tenían tres partidos en toda la temporada ganados y otros tres y ya se metieron pero bien entonces pues bien por ellos en una semana recuperaron mucho de lo perdido durante el torneo otra cosa buena en fútbol internacional el Manchester City que gana su cuarta rotando 1-0 al Tottenham y el equipo de Guardiola no deja de ganar títulos ahí está dándole y bueno también en internacional tenemos el trepidante final que vamos a tener en la Ligue 1 en Francia y en la Liga en España y también cerrado donde cuatro equipos pueden ser campeones y en Portugal también se está cerrando en Portugal se está cerrando ahí con el Sporting y el Porto pero bueno y del otro lado de la moneda pues ya es cuestión de tiempo ya muy poco tiempo para que el Manchester City se corone en la Premier el Bayern en la Bundesliga el Ajax en la Divisi lo más importante de todos y va a haber fiesta todos invitados a la Torón la coronación de Amala el Inter con la jetatura de la Juve entonces ya con el resultado de hoy el Inter está a tres puntos de coronarse puede coronarse la semana que viene y además el super seguidor ya es el Atalanta ya es el Atalanta porque hoy golearon al Milan y ya el Milan ya en cuarto lugar de hecho déjame a mí en lo feo eso lo importante lo importante es que el Inter va a ser campeón de Italia eso es lo bueno de esta semana y de muchas semanas vamos a seguir hasta que se corone pero bueno eso es lo bueno y ahí te va Pico te va de primera intención a ver si la puedes controlar ya te rebotó el balón bien maleditum bueno pues lo malo de esta semana afortunadamente no hay tanto malo pero bueno en la Liga MX pues los Pumas unam porque ya vimos que las Chivas se sumaron Pachuca varios equipos siguen con posibilidades los Pumas aunque los Tigres claro aunque los Pumas siguen con posibilidades pues otra vez empataron a cero no anotaron y a falta de un juego están fuera de la Liga ya digo todavía tienen posibilidades pero pues uno de los grandes está en peligro y ahora en el fútbol internacional pues bueno primero lo del Tottenham terrible porque pierde la final de la Copa de la Liga 14 años sin títulos y bueno claro les tocó bailar con la más fea contra el City como dijo Omiguan pero bueno pues qué feo que un equipo de ese nivel tenga tantos años sin ningún título y más en con todas las posibilidades que ha tenido ya que allá se juegan dos Copas más la Liga y el año pasado perdieron el final de la Champions bueno hace dos años pero bueno muy feo y quedándonos por allá más feo todavía los Pupas sí Atlético de Madrid la cruzación ya hizo hizo lo imposible tenía la oportunidad de despejarse ya aunque siguen en la en la punta de la tabla pero el Barcelona tiene un juego pendiente y si gana pues ya los va a superar entonces a falta de cinco juegos podríamos decir que ya está en el cuarto lugar de posibilidades de ganar la Liga detrás del Madrid del Barça y del Sevilla y es que no aprovecharon que el Madrid había perdido o sea y la Liga empató sí empató sí en un juego muy muy duro como habíamos dicho aquí la Liga pasaba por Bilbao pues sigue pasando por Bilbao porque todavía faltan los demás todos van a pasar allá en el último minuto sí aparte habían empatado y luego en un remate en un certero de cabeza pues bueno terrible terrible lo de los Pupas pero pues bueno hay cosas todavía peores sí lo feo dale déjamela botando para acá para que la agarre bonito y bueno pues dentro de lo feo y pues así tenía que suceder porque bueno el Necaxa pues no levantó nunca y pues está en último lugar y parece que así se va a quedar con 11 puntitos solamente o sea increíble que esté hasta el fondo de la tabla y el que está hasta el fondo de la tabla pero porcentual es el San Luis ya ahora sí que también dio muy buen partido contra Cruz Azul pero presentó batalla al Cruz Azul sí pero no le alcanzó y es una porque a pesar también el Cruz Azul de haber jugado con equipo alterno pues no yo descanso no se pudieron ahora agitador bueno está en último lugar ahorita pero todo puede cambiar en el último partido ¿no? sí también el Atlas puede salvarse y cambiaría todo porque puede salvarse el San Luis de pagar los 120 millones lo pagaría el Atlas y automáticamente el Atlas no puede calificar ni arrepechar es verdad sí sí esa es la cuestión que les dolería por los dos lados ¿no? o sea los 120 millones y luego perder la calificación porque el Atlas lo tienes en lo feo ¿no? digo como era su costumbre o sea desgraciadamente también perdieron el como ya ha sido costumbre el clásico tapatío entonces es una pena ¿no? porque pues tenían también una oportunidad de alejarse clásica de rota del Atlas y también ya entrando al otro clásico Reggio este donde en polémica y toda la cosa pero pues ganó el el Tuca ganó el Tuca porque fue el que salió entre aplausos y bueno entre lágrimas habían ganado el campeonato en el plano se fueron a festejar con él los jugadores sí claro eso bueno después de la Cantal sí también es el otro feo es de lo feo que hay este otra vez el mismo Carioca no se aguantó las ganas y pues soltó un guamazo dicen por ahí que también Aguirre lo provocó no se nota claramente las imágenes porque sí le puso la mano o sea que lo pero no fue tanto para provocarlo sino para detenerlo la cuestión es que él sí soltó un buen guamazo y pues lo expulsaron y pudo haber sido peor pero bueno afortunadamente no pasó a más desgraciadamente afuera del estadio tanto en el clásico regio como en el tapatío hubo desmanes por parte de la gente hubo pues ahora sí broncas entre las visiones en todas las y así queremos regresar sí y es lo que quieren regresar como pero sobre todo la peor fue este entre Pumas y Puebla también ahí fue dentro del estadio y eso es una cosa porque hasta con mujeres hubo mujeres ahí se ve una imagen de un aficionado de Pumas patiando a una mujer sí eso es pésimo feo feo eso no puede ser lo bueno es que ya identificaron al patán este y bueno a ver si se van a tomar sanciones pero miren la verdad que dentro de lo feo 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 realmente agitador pues no se puede ser que tenemos más de un año sin poder entrar a los estadios y que entremos a eso no tanto en el Jalisco cuando empezaron con el grito prohibido ahora las batallas que hubo ya en hace una semana en Oaxatlán contra Atlas ahora Pumas Puebla en los clásicos digo yo entiendo que los ánimos están caldados que la gente está cansada de estar guardada en su casa pero no de forma de sacar esa esa tensión digamos sí eso es una pena y aquí desde aquí mandamos un grito de no pero no no de terror sino de pues indignación y de protesta para que no se presenten esos actos o sea es lo que menos queremos en el fútbol sabemos que es una fiesta y y que las pasiones se alborotan pero no es para tanto o sea igual y de igual modo aquí en Toluca no sí también feo también estuvo bien que los aficionados recibieran al equipo apoyaran pero golpearon terminaron golpeando a gente de seguridad estaba en un ambiente muy muy pesado muy fuerte pues no se trata de eso no también al camión de la América lo agredieron entonces no se trata de eso digo y eso que estaba la puerta cerrada sí 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 exactamente todavía no se abre el estadio y ya está pasando eso aquí o allá en Toluca bueno y en lo feo internacional como ya lo decías del Milan que pues parecía que iba a estar peleando por este puestos de Champions ya no tanto por el Scudetto por la Liga pues sí bueno sí era su idea ideal no pelear por la Liga pero pues ya no le alcanzó y bueno este partido del fin de semana contra la Lazio de pena porque le metió tres pero pudieron haber sido seis fácil o sea sí y bueno ni hablar por todos aquellos que le van a ese equipo y también el Chalke 0-4 ahí en Alemania los carboneros pues ya ahora sí oficialmente los nineros sí descendió el equipo terrible el equipo de Gelser Kirchner es una pena y bueno los tenemos por el momento eso eufóricos así que ustedes también si tienen algo compártanlo y denos su valioso like así que también suscríbanse y continúen con nosotros el cielo es azul ¡Hasta la próxima!